Me haces soñar con tantos recuerdos Porque gracias a ti yo vuelvo y feliz, confieso Me haces llorar, llorar Y no se puede expectar con la felicidad que amamos Canto para ti Kami, kami, es no rengatani Heronera debi, amam, amai Kani, kani, feri, el amabeli Es que el amcamijo, es antes aneli Kami, kami, es no rengatani